Este tema o esta sección que el presidente ha indicado, como ya lo dijo él mismo, tiene propósitos de información, así como de comunicación de los riesgos que están relacionados con el uso de sustancias, el uso de drogas o el abuso de drogas o la adicción a las drogas. Son distintas etapas de un proceso muy complejo en el que están presentes elementos sociales, factores sociales, están presentes una fuerte presión de la industria del narcotráfico y obviamente asociada también con problemas de violencia, de grave distorsión de las relaciones familiares y sociales y otras múltiples consecuencias. También es importante considerar que el problema de uso, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas, llamadas técnicamente así, o drogas sencillamente conocidas en forma convencional, tiene que ver con la pérdida de oportunidades, la pérdida de espacios de integración social, sobre todo de la juventud, en la ruta de la escolaridad o en la ruta del empleo o en la ruta de la vida de todos los días en sus familias, en sus comunidades. Como mencionamos hace un par de semanas relacionado con otros temas como la violencia social, las múltiples violencias sociales, esto está como consecuencia también de un modelo económico que ha llevado a mucha desigualdad, a profunda desigualdad a lo largo de los últimos 40 años y por eso es vital y por eso es la forma en que lo está abordando el gobierno de México México, tener alternativas a la inclusión, a la integración social de la juventud para evitar que exista esa propensión, ese acercamiento al mundo de las drogas. Todo esto lo vamos a ir detallando a lo largo de múltiples sesiones y hoy vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción, inmediatamente es adictiva, aún en dosis pequeñas y además tiene efectos muy graves sobre la salud con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte, muerte directamente asociada al uso de fentanilo. En adelante hablaremos de otras drogas que son de mayor frecuencia en su uso en México, por ejemplo, las metanfetaminas, el cristal, el alcohol mismo, la cannabis o marihuana, las benzodiazepinas y múltiples otras. En otras emisiones iremos detallando al respecto. Hoy vamos a hablar específicamente del fentanilo, su importancia en la salud pública y la salud social. Hablemos primero de qué son las adicciones, un panorama muy general. Tomen en cuenta que esta sección no pretende ser una síntesis de simple comprensión para que el conjunto del pueblo de México que escucha la conferencia tenga la referencia de lo que está ocurriendo en México y en otras partes del mundo. Las adicciones son en síntesis un problema crónico de salud y no sólo de salud, sino un problema social, donde la característica principal es que la persona que ha tenido el problema de adicción, que se ha incorporado al fenómeno de adicción, empieza a tener una búsqueda de consumo de la sustancia, es una búsqueda compulsiva. Esto va más allá de la voluntad, la adicción es un asunto neurológico y psicosocial. Una vez que la persona es adicta no decide en qué momento consume la sustancia, cuánto lo consume, qué sustancia y quién se la provee, es una compulsión por tener la sustancia y utilizarla. Y eso es muy importante porque en esa compulsión que es irracional empiezan también las conductas de aislamiento, las conductas de rechazo, incluso a la ayuda que pueden brindar familiares, amigas y amigos y en general la comunidad. Esto es muy importante. Altera áreas del cerebro, las sustancias adictivas alteran áreas del cerebro que son encargadas de los mecanismos de satisfacción, de recompensa, de la sensación del bienestar, la sensación del bienestar físico o el bienestar emocional, están gobernadas por ciertas zonas del cerebro y la mayoría de las sustancias adictivas tienen una capacidad de estimular esas zonas y causar una falsa sensación de bienestar que poco o nada tiene que ver con el bienestar real en términos tanto emocionales, de compañía, de afecto, como en términos incluso físicos. Por ejemplo, pueden causar, y esto lo hacen varias de las sustancias adictivas, pérdida del apetito. La persona adicta no tiene apetito, está desinteresada en alimentarse o en beber agua, incluso en hidratarse y entonces eso es parte de los mecanismos donde la adicción puede causar daños a la salud. Es importante también tener en cuenta que la adicción permanece por tiempo largo en duración variable según el producto y según el nivel de la adicción, pero permanece aún cuando haya cesado el estímulo de la droga, de modo que la adicción es un cambio más o menos permanente que afecta a la persona. Por eso es muy importante el enfoque preventivo, porque cuanto más temprana sea la atención para evitar que una persona caiga en la adicción, mayores son las posibilidades de recuperarse antes de entrar en una fase ya de muy difícil manejo. Lo siguiente es sobre el fentanilo. El fentanilo vamos a resumir que se trata de un medicamento originalmente diseñado como medicamento para el manejo de dolor intenso. El dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. Entonces, para eso se diseñó el fentanilo para su uso médico. A su vez, el fentanilo es una sustancia que químicamente se asemeja a la morfina y la morfina a su vez históricamente viene de la goma de opio, la goma de opio que se produce en las semillas de la amapola, esto desde hace siglos, al menos desde el siglo XVII. Y en el siglo XX se empezaron a fabricar sustancias químicas de síntesis química, ya no directamente derivadas del opio, de la goma de opio, sino ya de fabricación química. Y una de ellas es el fentanilo. El fentanilo tiene, entre otras propiedades, una enorme potencia para reducir el dolor, se ha estimado que es hasta 100 veces más efectiva en reducir el dolor comparada con la morfina o 50 veces más que la heroína. Pero junto con esa efectividad en reducir el dolor está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante, por eso es tan adictiva a una dosis pequeñas. Y una cosa muy importante es que el uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la inducción social de la adicción de estas sustancias que genéricamente se llaman opioides, opioides precisamente porque químicamente derivan del opio. Vemos la siguiente, ya comentaba el presidente, de los estragos que puede causar, el estrago más terrible desde luego es la pérdida de la vida, la muerte. Y aquí hacemos esta comparación entre lo que le ocurre a Estados Unidos y lo que hasta el momento le ocurre a México y no queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a Estados Unidos. Estas estadísticas son la primera, 61 millones, más de 61 millones, es una estadística que el propio gobierno de Estados Unidos ha producido sobre la cantidad de personas que en el año 2020, que es un año cualquiera, es un año representativo, ha consumido opioides, ya sea fentanilo, ya sea heroína, ya sea morfina, ya sea oxicodona, ya sea cualquier otro medicamento o producto químico de fabricación ilegal, 61 millones en el mundo. Pero la segunda imagen, la tabla, lo que muestra es la comparación de muertes asociadas con el abuso de estas sustancias opioides, en particular el fentanilo, en México y en Estados Unidos. Y vean ustedes el contraste impresionante, nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas, estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México, no se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos desde los años 50, después de la guerra mundial, empezó a tener un uso muy libre de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor y eso contribuyó a la generación de dependencia, de adicción, que a su vez conectó con el uso ilegal de las sustancias opioides, hoy incluido y de manera predominante el fentanilo. Y lo segundo, como ya se explicó en la conferencia dedicada a la seguridad pública, el fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México, se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Y la actitud que tiene el gobierno de México es nosotros no queremos que nos pase, por lo tanto, tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención. Por eso estamos haciendo prevención y lo que comentaré enseguida sobre la campaña de prevención de uso de fentanilo en México, aun cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública. Y lo segundo es de cooperación, queremos cooperar con Estados Unidos, que tiene un enorme problema de adicción al fentanilo y de producción de fentanilo y de importación de fentanilo desde otras regiones, particularmente de Asia, y entonces queremos ayudar también como buenos vecinos en lo que toca a la salud pública, a la disminución de las adicciones. Una cosa importante, y esto va dirigido para la comunidad en general, para todas las comunidades, es cómo reconocer el fentanilo. El fentanilo de uso ilegal, el que no se usa médicamente, puede venir en múltiples presentaciones y en la calle, en las comunidades tiene nombres muy distintos. Algunos de ellos incluyen heroína blanca, heroína sintética, chiva blanca, el Fenta, M30, China White, China Girl, Tango, algunos de los nombres. Entonces, si estos nombres se escuchan en una comunidad, si las familias escuchan que estos nombres están en la comunidad, es muy probable que en la comunidad hay distribución, uso y posiblemente adicción de fentanilo, hay que estar alertas de ello. Las presentaciones de uso médico son principalmente en forma oral, es decir, en forma de pastillas y también en forma inyectada, como ya dije, como una sustancia en ampolletas para el uso en anestesia. También se usan en parches, aunque esta presentación es de menor uso, en parches para el manejo crónico de dolor y en las clínicas del dolor, esto es el uso médico. El uso no médico hay que identificarlo también, puede ser un polvo blanco, puede ser pastillas, particularmente hay unas pastillas azul claro, comprimidos, cápsulas, dulces incluso que pueden tener fentanilo. Y lo que se ha identificado es que en los circuitos del narcomenudeo se induce el uso de fentanilo a través de estas formas de presentación para con ello ayudar a tener ganancias directas, pero además inducir adicción a otras sustancias, otras drogas que también se usan en la comunidad. Y otras formas de uso incluyen en el uso ilegal la inyección, tanto en vena como en los músculos, la inhalación o los propios parches que ya mencioné de uso médico. También es importante que los efectos del fentanilo son invariablemente perjudiciales cuando no se usa para fines médicos, porque obviamente no existe ni la regulación de dosis, ni la calidad del producto, ni tampoco la limitación de quién lo puede usar y en qué condiciones. Y esto incluye desde algunos síntomas pasajeros, como quitar el dolor, dar somnolencia, náusea, estreñimiento. Pasando a otros, como que puede dar lo contrario, puede dar euforia, la adicción, ya lo dije, lo insisto, desde primeras usos, primeras dosis puede causar gran adicción, puede bajar la presión arterial, puede causar rigidez muscular y espasmos, dificultad para mover los músculos o parálisis del intestino, un espasmo muscular del intestino, movimientos involuntarios, alucinaciones y una pérdida de la relación de la conciencia de la realidad, un estado de confusión, delirio, coma, depresión respiratoria y muerte. Entonces, el fentanilo puede pasar por todas estas manifestaciones, pero finalmente un enorme potencial que a dosis relativamente moderadas cause la muerte porque se llega al estado de coma y se paralizan los músculos respiratorios. Por eso, como se mencionó también hace 15 días, junto con la secretaria de Educación Pública se ha lanzado una estrategia de prevención dirigida particularmente a la juventud, en el caso del sistema escolar, a educación media y media superior. Sensibilización sobre el problema dirigido a maestras, maestros, a todo el equipo del Sistema Educativo Nacional. Orientación para tener información sobre qué hacer para detectarlo, para atenderlo, para canalizar a la juventud a posibilidades de recuperación o de prevención de la adicción y capacitar en tener esas competencias. Más adelante, en otras emisiones, iremos detallando los mecanismos por los que el sistema educativo y el personal puede contactar alternativas de ayuda en el sistema de salud. Estaremos desarrollando materiales para identificar la detección oportuna y esta red de servicios. Casi finalmente hablo de esta estrategia. Como ya mencionábamos, una pieza clave va a ser el acompañamiento de especialistas. Estamos prácticamente por lanzar un sistema en línea para que maestras y maestros, esto va dirigido a todas y todos ustedes, puedan tener la ayuda de profesionales en salud mental, de psiquiatras, de psicólogos y psicólogas que les puedan orientar sobre qué hacer en casos particulares o en comportamientos generales que ustedes observen en el aula o en el recinto escolar o en la periferia o que les sean referidos por familias. Muy importante, el sistema educativo es una antena también para detectar problemas de adicciones de la manera más temprana posible. Tendremos sesiones virtuales donde nuestros especialistas, tenemos un excelente equipo de salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud, estarán preparando materiales y asesoría directa para este propósito. Y también información adicional que iremos poniendo en un repositorio. Y con ello anuncio el micrositio puntual, donde esta información ya empieza a estar presente, es de acceso público, pero está a disposición principalmente para las personas docentes. Recordarán que presentamos hace 15 días con la secretaria Leticia Ramírez la carátula de esta imagen para los folletos, para los carteles y para el micrositio. Ahí está, estrategianelaula.cet.gov.mx. Esto es todo por hoy.